Junto al hotel donde se hospeda la mayoría de los integrantes del avión de los Ticos se encuentra este viejo edificio que es una construcción de la época de la Segunda Guerra Mundial y que precisamente recuerda el drama humano que vivió esta ciudad durante los 900 días de Leningrado como se le conoce al asedio que sometió el ejército alemán a la ciudad que en ese tiempo se llamaba Leningrado hoy San Petersburgo como se puede ver el edificio se mantiene muy muy parecido a la construcción original básicamente es de ladrillo y no sabemos que fue el uso que tuvo durante la guerra pero es de las pocas construcciones que quedan de esa época una época dramática para el pueblo soviético y especialmente para la ciudad de Leningrado hoy San Petersburgo recordemos que esta ciudad se fundó en 1703 con el nombre de San Petersburgo en 1914 al estallido de la Primera Guerra Mundial los Ares consideraron que ese nombre era muy alemán que por lo tanto había que buscarle un nombre más ruso ¡Gracias! 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 Gracias.